Roy, acabo de aterrizar, iba a... Roy, ¿estás seguro? Es un buen dato. Bien, orden de registro. Sí, soy Tommy. ¿Sabes quién soy? Sí. Filippo tiene una orden de registro para tu local, vamos para allí. ¿Cuándo? Eso no lo sé. ¡Sale! Ok, todos, rápido. Vamos, nosotros. ¡Caligli! ¡Moveos, moveos! ¡Venga, fuera! ¡Fuera, Carlos! ¡Caligli! ¡Fuera! ¡Caligli! Los policías están vienen. ¿No hay que ver? ¿Por qué te han ido? ¡Hijo! 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 ¡Luidos! ¡Guys! Vete luego, Sepolid. Vale lo que le pago. ¿Norteamericano? Sí, sí. ¿Sí? Pues más vale que reces para que te extraditen, machito. Porque se van a hartar de darte por tu culo blanco noche y día en la cárcel de Manila. ¿Sabes qué? Igual pierdo tu papelé un par de semanas. Sácalo de aquí, Roy. No, no. Vale. Esto os ayudará a dormir un poco más. Mañana estaréis en un gran barco. No pongáis esas caras tan largas. Deis a Arabia Saudí. La comida y el agua durarán todo el día. Unos diez días. Vamos. Mamá Racho, no. No iré a ninguna parte. Por aquí, quieta. Vale. A bueno, bigasa. Van a empezar a cargar el barco por la mañana. Tenemos que estar aquí con la facción. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Está abarotada, tío. Vivo con mis padres. Voy a pasar. Mira qué sitio. Trae a Samantha Gray aquí lo antes posible.